¡Ajá! Poncho te estoy llamando y Poncho si me responde Poncho sé que te llaman si no te han cambiado el nombre Pero báilalo para ti deje y bózalo para ti deje y báilalo para ti deje y báilalo para ti deje y báilalo para ti deje Yo subí hasta el escritorio de santos niños de atoche Yo subí hasta el escritorio de santos niños de atoche Y se pasaron la noche